Y aquí en mis manos, ahí se me cae, tengo Ducral Exomega Crema. Para mí, sin duda alguna, se trata de una de mis cremas hidratantes corporales preferidas, favoritas, para el cuidado, para el mantenimiento de la hidratación de esas pieles con tendencia a la dermaeritis isotópica. ¿Qué es un clásico? Pues sí, pero en mi opinión, su formulación sigue siendo una de las mejores del mercado. El principal, digamos, rasgo diferencial de esta fórmula de Exomega Crema, es que está formulada con extractos de plántulas de avena realba, que son ingredientes botánicos calmantes y equilibrantes. Además, tiene 95% de ingredientes de origen natural, fórmula vegana, sin perfume, y que me encanta eso, y que puede ser utilizada por cualquier miembro de la familia, es decir, desde el nacimiento. Tiene una textura cremosa, este Exomega Crema, pero para nada pegajosa ni grasa, por eso fideliza tanto. Y otra ventaja añadida que tiene es que la podemos utilizar igualmente como hidratante de rostro, sobre todo para esas pieles que también tienen dermaeritis isotópica en el rostro. Algo que, digamos, fortalece mucho la eficacia de estas fórmulas es que está incluida en las recomendaciones dermatológicas europeas para el eczema atópico. Debido a esta eficacia demostrada, ¿vale? Se le categoriza dentro de la categoría emoliente plus, ¿vale? Por ellos. Con lo cual me parece genial. Si os gusta una textura más ligera, pues existe la versión Exomega Leche, y si queréis un poco más nutritiva, un poquito más densota, vamos a decir, más rica, pues la textura bálsamo, ¿vale? Y ya el combo perfecto, si realizáis la higiene con el aceite de ducha Exomega, pues bueno, limpiamos e hidratamos un poquito en el proceso de higiene, y luego ya hidratamos en profundidad y mantenemos todo eficaz, hidratante y antipicor con el producto de hidratación. Así que el combo de los dos, perfectísimo. Si queréis más info sobre el producto, por aquí podéis pinchar, nunca me acuerdo por dónde, y os explicamos, claro clarinete, toda la línea de Exomega de Ducray, una de las más vendidas en el mundo mundial. Bueno.